Hola, buenos días, casi cerramos la semana, lo hacemos con esos vientos fuertes que van a reportarse todavía prácticamente en gran parte de la nación y eso va a provocar que sí haya bastante posibilidad de lluvia, incluso condiciones de cielo mayormente nublado, principalmente en la zona norte y en el Caribe. Respecto al Valle Central, el panorama es el mismo en relación al viento, su velocidad, viento fuerte que es pues muy típico del mes de febrero. Así que esas condiciones van también en los pronósticos para el Valle Central, mientras que las temperaturas para San José en 18 grados y así empezamos la jornada, el cielo parcialmente soleado, se queda así, hacia las horas de la tarde, la temperatura más alta avanzará y tocará por lo menos unos 29 grados que van a ser suficientes para que se mantenga ese viento fuerte y también el ambiente ligeramente caluroso hacia las horas de la tarde con cielo parcialmente soleado y esos aguaceros que van a ser de forma ocasional y que están pronosticados para hoy, particularmente por la tarde en San José, tienen un alcance del 40%, 30% al llegar a la noche. Terminamos el día con 22 grados, el cielo medio nublado y todavía algunos aguaceros, aunque recuerden que estos son de forma ocasional. Mañana, ya comienza fin de semana, lo hacemos con esa misma posibilidad de lluvia, al alcance del 50%, el cielo parcialmente soleado y la temperatura de 20 a 27 grados, uno arriba para el sábado próximo, el cielo parcialmente soleado, se queda así para el domingo 27, 28 grados la máxima. En estas dos tardes, al menos para esas 48 horas, descartamos la presencia de lluvias. La siguiente semana, solo como un breve avance, repunta la posibilidad de lluvia que puede ser hasta este momento, no tan elevada, no se va a extender demasiado, van a ser puntuales con un 30% de esta posibilidad. En el resto de la nación, ráfagas de viento importantes, rachas fuertes y esto se va a proyectar, sobre todo como antes lo mencionaba, en la parte norte y hacia el Caribe, en donde además no descartamos que haya cielo mayormente nublado y presencia así de algunas lluvias, sobre todo ahí en la costa del Caribe, mientras que en el Pacífico habrá periodos con más cielo soleado, aunque algunos chubascos ocasionales. En el caso del Iberiano, el cielo soleado, 23 a 34 grados hacia las horas de la tarde para Cartago, algunas lluvias, 16 grados temprano, 25 la temperatura más alta en Punta Arenas, el cielo parcialmente soleado, 23 grados esta mañana, 32 hoy por la tarde hacia el Caribe, Belimón, algunos chubascos nada más, 22 grados temprano, 27 por la tarde, 26 la máxima para hoy en Guapiglas, el cielo medio nublado y 20 grados muy temprano. Ese es el reporte del pronóstico del tiempo para comenzar las primeras horas de este jueves, condiciones importantes, tiene el viento, sus velocidades en el transcurso de todo este día para el país, porque recordar que esto es típico del mes de febrero. Por lo pronto, aquí es el reporte del pronóstico del tiempo, que tengan buenos días, continuamos. Gracias.